Señoría, señor consejero, ¿qué valoración ofrece la Junta de Castilla y León sobre el cumplimiento de los compromisos en políticas medioambientales y la situación actual en la comunidad? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, Castilla y León es una comunidad en unas condiciones medioambientales satisfactorias, si bien susceptibles, por supuesto, de mejorar, y trabajamos día a día para ello. Pero permítame que le diga, si está claro que no calibra bien cuál es la dimensión de las actuaciones políticas y de gestión de esta consejería en materia medioambiental, si piensa que en dos minutos y medio va a poder esbozar y ni siquiera enumerar estas políticas. Muy bien. Para un turno de réplica, el señor Aceves. Bien, señor consejero, la verdad supondrá también que yo necesitaría seguramente varios días para poner encima de la mesa la cantidad de incumplimientos que el Partido Popular hace en esta comunidad autónoma, por esa misma razón. Pero, mire, estamos llegando a verano y seguramente algo que estamos acostumbrados, que es a vender humo, le voy a dar con datos exactos de que la receta de esta comunidad autónoma, esta receta que aplican de chapa y pintura al medioambiente, lo que necesita realmente es cambiar el motor, porque lo han gripado en los últimos años. Durante los últimos años van a trompicones y, además, utilizan mucho también la foto del postureo. Fíjese, en Castilla y León el primer dato concreto es el señor presidente Herrera, en esta misma cámara, cuando ante esta cámara pedía su confianza para ser presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Saben ustedes cuántas veces utilizó el término medioambiente? Una. Una vez nada más utilizó el término medioambiente. Seguramente le traicionaría el subconsciente, seguramente o realmente no presentó ni una sola medida como proyecto de ley durante estos próximos cuatro años relacionada con el medioambiente, ni uno solo. Pero, además, fíjese, durante estos años hemos tenido que ver en esta cámara que han privatizado el servicio de rescate de montaña, que han negado la categoría de bombero forestal a los trabajadores que se queman algo más que las botas en el verano en los incendios. No han aportado ayudas CIS a las zonas de influencia socioeconómica, a los ayuntamientos que están en estos espacios naturales. Llevan comprometiendo muchos años y no han puesto en marcha herramientas de gestión en los espacios naturales, los POR y los PRU. Pero es que, además, no ponen en marcha ni planes de recuperación ni tampoco planes de conservación como marca la ley con todas las especies que, por suerte, tenemos en este territorio. Ni reglamentan la ley de caza, ni reglamentan la ley de montes, ni reglamentan la ley de patrimonio natural, por cierto, ni rectifican la ley de pesca. Pero, además, fíjense, ni siquiera se plantean en un territorio como el nuestro que leyes como la de vías pecuarias o la de incendios forestales sean prioritaria para un territorio como el de Castilla y León. Por cierto, señor consejero, comparezca antes de presentar la campaña de incendios, como le hemos pedido a este grupo en la Cámara, para explicar, como le dije, en el mes de octubre, siempre en junio qué va a suceder con los medios de extinción y después hagamos balance en octubre. Pero, además, fíjense, niegan también el Partido Popular los parques comarcales de bomberos y protección civil. Por cierto, saben que el día 16 los bomberos se manifestarán en León porque, de una vez, esta Cámara tiene que debatir –y ustedes la tienen que traer– la ley del fuego. Por lo tanto, mucho hablar y poco hacer. Pero, además, si seguimos con estrategias forestales, no ponen en marcha los POR, los planes de ordenación de recursos forestales. Por cierto, no me utilice en la respuesta, se lo digo con todo el cariño, no me utilice lo que siempre utiliza, que es la crisis económica. En nuestra comunidad autónoma los ciudadanos de Castilla y León saben ya, pero mayoritariamente, que sí que ha habido dinero para otras cosas, como la Perla Negra, que ha atelizado. Señora consejera, termino. Por lo tanto, y termino, si hablamos de personal, lo mismo, no ponen nunca… Ustedes no tienen confianza con su personal. Y termino. Mire, le voy a terminar con una frase, ya que es difícil, en tres minutos. Mire, el medioambiente no es un fenómeno musical, señor consejero. Ese que queda bien, vende bien y viste bien, aunque solo sea un momento. Es otra cosa y, ante esa otra cosa, siempre nos tendrá para colaborar. Por el contrario, si es como lo da hasta ahora, nos tendrá enfrente. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero del Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aceves, creo que el vehículo de la Consejería de Medio Ambiente va tan rápido que usted no puede llegar a él. Se queda bastante atrás. Bastante atrás. Mire, en mi programa de legislatura, que es programa del Gobierno, se expusieron todas las líneas políticas, presupuestos, todos los objetivos y todas las líneas de actuación. Y mal que le pese, espero que no le pese mucho, se están cumpliendo íntegramente. Mire, de más de 60 medidas de acción política y de acción de gestión, les voy a contar algunas, porque no da tiempo para más en estos dos minutos y medio. Le puedo contar los 145 millones que hay de proyectos de inversión. Le puedo contar, respecto al tema de la extinción y prevención de incendios, que hemos realizado mejoras estructurales, organizativas y preventivas, con mejores medios, más helicópteros, mejor dotados, con contrataciones plurianuales, que dan más estabilidad en el trabajo, más seguridad y mejora de gestión. En colaboración con la Consejería de Empleo, hemos puesto en marcha 59 brigadas que colaboran en la seguridad de las zonas periurbanas de nuestras localidades, para darles más tranquilidad en la época de verano. Hemos completado la Red Natura 2000. Usted habla de los corpos. Sí hemos declarado 177 zonas de especial conservación, con 177 planes de gestión y 259 planes de gestión de especies de fauna y flora, cumpliendo los requerimientos europeos. En materia de tramitación, está usted detrás, tenemos en información pública el decreto sobre el desarrollo de la ley de pesca. Y vamos en las próximas semanas a poner en información pública también el decreto que regula la micología. Y hemos aprobado por decreto el plan de conservación y gestión del lobo. Y con una orden tal como se comprometió este consejero, el 31 de mayo entró en vigor el nuevo sistema de seguro más rápido y más justo para los ganaderos. Hemos aprobado el texto refundido de la ley de prevención ambiental. Pasado mañana, propondré a mis compañeros del Consejo de Gobierno la aprobación de la segunda estrategia de educación ambiental. En materia de vertederos, hemos puesto en marcha los 34 últimos proyectos de sellado de vertederos, cerrados los 552 vertederos. Y estamos trabajando para colaborar con las diputaciones en sellar los mini vertederos y las escombreras. Hemos, en apoyo de las administraciones locales, vamos a cerrar en esta legislatura toda la depuración de aguas residuales de los municipios de más de 2.000 habitantes. Trabajamos también con las diputaciones para hacer depuración de los de menos de 2.000 habitantes. Mire, en eficiencia energética estamos gastando ahora mismo en proyectos reales actuales más de 70 millones de euros en proyectos de eficiencia, en iluminación, en redes de calor, para crear necesidad de biomasa. Entre otras cosas, no solo bajar la factura energética sin también crear empleo verde en la zona. En el ámbito forestal, más de 3 millones de metros cúbicos movilizados. Tenemos las primeras experiencias de agrupación forestal, de lonjas de mercados de setas. En definitiva, la ley de Montes se va a modificar para más simplificación. En resumen, 14 de más de 60 actuaciones que usted ha criticado en los medios de comunicación. El Día Mundial del Medio Ambiente, que es un día institucional, se ha preocupado usted de criticar a esta consejería. Es decir, que no tenemos política, que no tenemos programa. Termino, señoría. No tenemos programa. Claro que tenemos un programa. El problema es que ustedes tienen el programa de los dos minutos y medio. Nosotros trabajamos 365 días y con resultados.